Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy te presentamos Periodismo 2 ¡Sí! Por si eres nuevo, toda la vida en el súper cuando vas a pasar a pagar hay una sección de chicles y revistas de chicles y periodismo ¿Sí? Es periodismo y cómics y cómics Periodismo y cómics Uno desde niño tiene la curiosidad de qué chingados es eso, ¿no? Y pues bueno, recientemente mi hermano compró dos revistas, ya leímos una que estaba llena de de chismes buenos Pues yo diría Info Valiosa, ¿no? Así que ahora vamos a ver qué trae la segunda revista. No la he visto este güey la guardó y siempre ha estado volteada, entonces vamos a ver qué revista es ¿Ok? ¿Ustedes la están viendo en este momento? Sí, es TV y novelas ¿TV y novelas? La otra era TV Notas O sea, es como la competencia Competencia TV y novelas, güey Una señora valiendo verga La foto que agarraron Me da mucha risa, güey Güey, está a dos de Valer Pito y dice Talina Fernández A punto de explotar No, pues sí se ve, güey Oye, qué colorida está esta madre, ¿no? Horrible También la otra Por eso te llama tanto la atención de Morro, ¿no? O sea Qué peor la cantidad de colores que hay aquí, güey Sí, está bien Ojet Güey, creo que ni la revista está ¿Cómo se llama la de Morritos? ¿Quién? No No, güey Este Sí, ¿no? No, que es como tipo Seventeen y así ¿Qué es como es? La de Seventeen ¿Seventeen? Bueno, no sé Bueno, creo que ni las revistas de Morros traen tanta pinche color e imagen, ¿no? Bueno, tenemos a la viejilla a punto de explotar Pobrecita Luego dice Conoce la casa de la jugada del Mundial Versallesca Ok El título gigante a la verga Con una tipografía culera De novelas Impactantes imágenes Andrés García Ah, pero este Este está en la otra también Esta noticia Bueno, fue Es que fueron en el mismo Margarita Portillo Su esposa rompe el silencio No está secuestrado Lo saqué de su casa Inconsciente No podía ni caminar Entró de nuevo al hospital por sobredosis No por la cirrosis No está secuestrado Lo están matando Con sustancias ilícitas Ok, del lado derecho Tenemos a Cazú Con Christian Nodal Nodal Ganando como siempre Millonario Y enamorado Luis Enrique Guzmán Y Mayela Laguna Triunfó el amor Pero Son extorsionados David Cepeda Ah, este güey es el que El que se liga a pura morrita por Instagram, ¿no? Este güey Ah, ya sé ¿Sí, no? Se acabaron los rumores Estoy soltero No solo Exclusiva Toño Mauri El calvario De su trasplante Y su emotivo despertar Ok ¿Qué hay al principio? Es un anuncio de Bueno, empezamos mejor que la otra, ¿no? La otra tenía un pinche niño, güey Sí, güey Pero ya, güey No, pero ahora Es que tenemos aquí un don Pero, ¿sabes qué? O sea, ¿viene quién es o así? ¿O también es un acertijo? Pues, tal vez es un acertijo Dice Mi primer hijo murió Cuando yo tenía 15 años ¿A qué edad no tuvo? Exacto Es un acertijo Tuvo su primer hijo a los 12 ¿O acaso Nos están tratando De hacer un juego mental? ¿Y al final De la revista se resuelve? Esas preguntas, bro Ok Ok Nos vale verga todo esto, ¿no? Sí, adelante Es un viejillo valiendo verga, güey Ah, es el que no está secuestrado Sí ¿Acaso lo que veo son pies? Sí, güey ¿Crees que podamos nada más recortar este pedazo? No, abajo, güey Estamos usando los pies Ah, no mames, sí ¿Crees que esa me la puedas ¿Sí? ¿Dale esa hoja después? Sí, yo te la paso Nada más recorta eso Y te la regreso Pies Pies hinchados en extremo Es para mi colección, güey Sí, a mí también me late ese pedo, güey Podemos tener O sea, vienen los dos pies ahí, ¿no? Sí ¿Le sacamos copias O cada quien se queda un pie Si quieres, güey? No, pues, güey Le saco copia y ya Tú quédate con Sí, güey Bueno, yo no comparto pies ¿Quién es ese güey? ¿Por qué le están dando tantas páginas? Güey, le dieron un chingo En el otro le dieron un chingo de páginas A Daniel Bisoño, cabrón Ok, bueno, aquí esto nos vale pitísimo, güey Viva la libertad de expresión Gustavo Adolfo Infante gana demanda Definitiva contra Gabriel Spanik Será embargada ¿Dices que tiene que ver con la libertad de expresión? No sé Pero, a ver Ese es el pinche chaparrito chismoso, ¿no? Ajá Es el chaparrito chismoso Che chaparrito chismoso Bueno, esto es del mundial, güey También nos vale pito, güey ¿Por qué usan tantos colores? La neta me da cosa, güey Tanto pinche color, cabrón Me siento bien raro, güey No sé qué estoy viendo Sí, güey, no más Pues es un pinche libro para niños, cabrón Patas, bro ¿Más? A ver, ¿de quién? Una señora Ay, se ve el meñique, se ve el meñique Sí se ve el meñique, güey En confianza No, sí Daniela Magun Junto con sus compañeras de Netas Divinas Grabó una campaña por los 30 años de Unicable Y en lo que le tocaba grabar Optó por quitarse los tacones y descansar sus pies ¿Esa es la noticia? Esa es la noticia ¿Quieres otra? Muy agasajado A ver, el voto Claro Pastel Raúl Araiza celebró su cumpleaños 58 El pasado 14 de noviembre Y todo el equipo de hoy lo celebró Incluyendo a Andrea Legarreta El agasaje se armó ahí Ah, ¿por eso se armó el agasaje? Sí, sí Un ojo al gato y otro al garabato Damián Alcazar llegó a la alfombra roja de la cinta El Poderoso Victoria De la cual es protagonista Y mientras sus compañeros se acomodaban para la foto Aprovechó para revisar su celular Noticia, pendejo ¿Sí? Noticia ¿Sabes lo difícil que es sacar una noticia ahora con pinche de TikTok, güey? ¿Impresa? Ganando como siempre En los Latin Grammys Cristiano Dal se lució con amor Reconocimiento Y joyas Que superan los 5 millones de dólares No, dale Bueno, que ya está mejor Qué bueno, así se ven con muchas joyas, ¿no? Sí, sí se ven muy joyos Joyas y más joyas Cristian es amante de las joyas Y aunque ya cuenta con una vasta colección de piezas únicas Decidió aportar su reciente adquisición en la forma roja De la persona del año En los Latin Grammys Joyas ¿Y Belinda pendiente de Nodal? ¿Qué? ¿Qué? En cuanto subieron de manera oficial la foto de Cristiano Dal y Kazú En la alfombra roja de los Latin Grammys La cantante compartió una foto Que hacía juego con el look del intérprete De botella tras botella El cual incluía hasta las gafas oscuras Déjame verlo Déjame verlo ¿Qué está queriendo, güey? Es ok, güey A ver, déjame ver No Esta info es falsa Esta info es falsa, güey Ella nomás está vestida de negro, cabrón ¿Quién escribió eso, güey? Pendejo, güey A ver cómo te llamas, pedazo de mierda ¿Dónde estás? Pichichismo ¿Dónde está tu nombre, güey? ¿De dónde está tu nombre, hijo de tu puta madre? Te voy a encontrar Güey, te voy a encontrar, hijo de Ah, no mames, es que sigue A lo mejor está aquí al final ¿Cómo se llama, cabrón? ¿Cómo te...? No estás un hombre, mamón No mames, sí estás un hombre Y está en gigante Y no lo había visto María de Jesús ¿Estás seguro que María de Jesús escribió? María de Jesús Candedo Texto, dice texto María de Jesús Candedo María de Jesús, deja de meter mamadas Pinche chismosa María de Jesús, no me chingues Chinga a tu madre O sea, vete a la verga ¿Sí? Necesitamos info real ¿Sí? No mamadas No suposiciones ¿Eh? Mames, güey Qué puto en pute contigo María de Jesús Candedo Se llama en verga, güey Es la amiga Ok, aquí nos están dando como un remix de... Remix Es que traigo al pendejo de tela La pasas jugando conmigo La pasas jugando conmigo Nos están dando un resumen De otro actor El sí, güey, es el de... ¿Cómo se llama? ¿Control Z? Control Z, ¿no? Andrés Baida Bueno, nos dan aquí un resumen de su primer beso ¿A qué le tiene miedo? Por la mamada ¿Qué superpoder quisieras tener? ¿A ver cuál es Cofio? Volar No, no, es el más gay, güey O sea... ¿Qué es el poder gay? Volar, güey No mames, cabrón Si se mamó, güey Le venderías tu alma al diablo Por... Mi inmortalidad O porque mi perro Viva para siempre No mames, güey Tu perro viva para siempre Te vas a morir tú Y tu perro, ¿qué pedo? Sí, y lo va a cuidar Come on, man ¿Coleccionas tenis? ¿Coleccionas tenis? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Qué culposo, güey? O sea... ¿Placer culposo ver anime? ¿Por qué culposo? ¿Por qué es culposo, pendejo? ¿Tienes contra el anime? ¿Eh? ¿Qué ché, Oni-chan? ¿Eh? ¿Culposo, güey? Caricatura favorita de la infancia Tommy Jerry Ese debería de ser tu gusto Culposo, pendejo Tommy Jerry Ah, aquí está este cabrón ¿Quién? Este hijo de su puta madre ¿Ese quién era? El que le escribe a las morros en Insta Ah, ok Soy exigente y selectivo Un soltero, David Cepeda Desmiente que esté buscando bebé con su ex Ok, esto nos vale pitísimo Pero aquí hay un texto en grande y en gordito Así que lo voy a leer El amor es bien complejo Así es Así está en quote ¿Y ya lo escribió él? Él lo dijo Ah, pues sí Realmente No sé qué busco Pero es importante Que haya una química bonita Salgo con una niña Que me encanta Y la pasamos súper Aunque no sea menor de edad, bro Todo bien Sí, todo bien Estaré varios meses Ausente de la pantalla No, no es importante ¡Nos vale verga! Hay casos Como tres fans Bueno Siguiente Canelo Uf Canelo Todo el orgullo de México ¿Qué dices, Canelo? Todo lo que diga es Bien envergado con el Messi El Canelo Estuvo a verguear, hijo Ok, solo voy a leer los títulos Porque la neta que hueva Todo un empresario Todo un empresario Estuvo al pendiente Primero lo que deja Una manita Desconchabadita Casa llena Salucita Para celebrar Ya no canta A grupo firme Estuvo un pedo con grupo firme Vamos a ver La fiesta de su hija ¿Lo tuvo? Pasada la medianoche Saúl cantó algunos temas De John Sebastian Pero Con ninguno Tuvo más sentimiento Que Con eso y más Sin embargo Al pedirle un tema De grupo firme Dijo que no Disimuladamente Con el índice Ya Esa es tu pinche noticia Ahí ¿Ya se explicó Tu desmadre? ¿Del grupo firme? No, pero luego Pues güey Nos podemos quejar con No, pues dejando A todos los güeyes Estar bien Sí María de Jesús Otra vez Tu hija De tu puta madre Ya, güey Siga ¿Qué es esto, güey? Como dice el dicho Entérate de qué pasará En la historia presentada De esta semana Es neta, güey Te ponen un preview De qué va a haber En el puto capítulo, güey Siento que ya no saben Qué ponerle Estas pinches chingaderas Güey, está larguísima, cabrón No mames la noticia, pendejo A ver Descubrimos que se va A los tacos a comer ¿Quién, güey? No sé si el güey O su perro Verga, cabrón Te ponen la raza Edad, güey Cómo llegó a tu vida Juguete favorito Le das besitos Algo que la distinga ¿Cuál es la respuesta Le das besitos? ¿Puedo saberlo? ¡Claro! Y si no Se los damos Ella nos los da a nosotros Es extremadamente cariñosa ¿Qué haces con ella Cuando te vas de vacaciones? Nos la llevamos Cuando vamos cerca Pero Cuando no la podemos llevar La dejamos encargada Con un tío Que le encantan los perros Le gusta Salirse de la casa Y echarse a correr Travesura Descubrimos Que se va a los tacos a comer Ah, el peor Es neta, güey Es neta Cabrón A ver, güey ¿Quién escribió esta madre? Grisel Vaca Qué vergas, güey Qué vergas, güey ¿Quién autoriza Estas mierdas? Me imagino que hay un equipo De güeyes que lo escriben Y luego hay un cabrón Que es el que dice Sí, claro ¿Quién es ese idiota? No puede ser, güey Ay, cabrón Güey, esta sí Me está haciendo pesada Leerla, eh ¿Quieres hacer Segunda parte? No, ya, a la verga 31 minutos llevas ¿Qué? Sí No, ya, chingar a su madre Nos quedamos aquí, ¿ok? A lo mejor hacemos A lo mejor no A lo mejor hacemos otra A lo mejor no Porque, güey Pinche revista ya metida Hasta la puta madre, güey ¿Qué son esas pinches noticias De mierda, cabrón? Ya hasta me envergué A la verga, güey Gracias Adiós Gracias Por haberte quedado Y adiós Ya me envergué Con la pinche María de Jesús